¡Suscríbete al canal! 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 Entonces lo podemos utilizar también para mandar al cementerio con el Elephant's Gift, por lo cual también es un poder de robo adicional. En cuanto a lo que sería el apartado del extra deck, vamos a llevar de primeras un Zeus, es un mazo full exil, entonces no tiene más explicación gente, es muy muy necesario. Llevaremos también uno del Draco Future con el Utopic Future, ¿por qué? Pues porque el rango 4 este mazo lo baja muy fácilmente, si no lo baja muy fácilmente en rango 8, entonces negación. Bueno, si no podéis llevarlo o no queréis llevarlo, por lo que os comentaba, podéis llevar Zombistein, podéis llevar Baguska, podéis llevar Tornado Dragon, o sea, tenéis todo en el apartado de opciones. Luego vamos a llevar el Utopia doble con el Utopia para hacer el combo de Double or Nothing, para hacer los OTKs, y luego vamos a llevar, sobre todo para el rango 8, todo el combo de Dragluvion. Pero en este caso, yo sí que he implementado, que me gusta bastante, el número C107 con el 107, ¿por qué? Porque con Dragluvion te puedes bajar el C107 con el 107 debajo, y es bastante bueno porque este es un negador de todo el campo, entonces pega a todos los monstruos que lo ponen de control, si tiene al C107, quitando un material, y es un 4500, entonces es una carta brutal, porque niegas todo, pasas una battle, rompes campo, así que me gusta bastante. Este lo utilizamos como material para bajarnos tanto al Hope, como al Numerón, como a este, entonces no está mal, el Dragluvion, que es con el que hacemos todo este combo, y luego lo clásico, el Hope junto con el Numerón, el Numerón para hacer el OTK, el Hope para negar cartas mágicas y trampas. Después vamos a llevar de rango 4, una Princesa Coronia, muy importante, te pide dos niveles 4, se hace muy fácilmente. Cuando es invocado por el Zid, podemos seleccionar una Boss of Friends en el cementerio e invocarla especial, y además encontramos otro monstruo, el oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de carta o para ataques. Además, si un monstruo boca arriba normal o más que controlemos son destruidos por batalla o por efecto de una carta y mandados al cementerio, podemos quitar un material de esta carta para invocar especial a un monstruo normal desde el deck o el cementerio en defensa boca arriba. Es decir, tiene muchos efectos muy interesantes. Para empezar, te trae de nuevo a campo la Boss of Friends, así que la puedes romper, invocar, hacer más cosas. Si es cierto, hay que tener en cuenta que es una por tú. Luego también, muy interesante, y esto sí que es muy bueno, nos compa mucho con esta carta. ¿Por qué? Porque esta carta del efecto que tienes que tener esa colonia en campo, los 0-0 no pueden ser destruidos por batalla. Por lo cual, el efecto de colonia es que si controlamos un monstruo, no puede ser ella destruida ni por batalla ni por efecto de carta. Así que tenemos una defensa muy, muy interesante, un muro defensivo de batalla bastante bueno. Y luego, por último, si te rompen un vainilla, pongamos que lo consiguen hacer, lo vas a recuperar otra vez. Así que no está mal. Luego, vamos a llevar una Beast Duller para controlar el cementerio. Vamos a llevar un Daigusto Emerald, muy importante, porque el mazo quema mucho, sobre todo, Box of Friends. Entonces, como Box of Friends es la carta principal para bajarnos nuestros vainilla, pues obviamente tenemos que llevar esto para recuperarla. Muy bueno, porque además luego lo vamos a utilizar también para bajarnos esto. Entonces, no está mal del todo. Llevaremos después, como último exit, un Assembly Blue Robin. ¿Por qué? Porque vamos a acabar con el campo dejando una Box of Friends de nuevo, junto con el de Meto. Así que bajamos esto y tenemos dos Compulsories bastante majos. Por último, vamos a llevar el Omega simplemente para hacer el Gamma. Esto es simplemente si podemos hacerlo y si entra Gamma. Ya está. Si hemos defendido Rescue Rabbit con Gamma, entra Omega. Activamos efecto y tal, y tenemos un Boss Monster interesante. Si hemos utilizado el Gamma para defender Box of Friends, ya no. Entonces, pues bueno, es la única pega. En cuanto a opciones que tenéis para el mazo, bueno, dado que es un mazo de rango 4, tenéis infinidad de opciones enfocadas al rango 4. Goblin Bear, Kagetokage, Masked Chameleon, que lo veremos ahora. El de Street Utopia, este nuevo, que quitas un material y se te invoca como un nivel 4, que salió nuevo en Brothers of Legends también. Entonces, tienes mogollón de opciones de extender de nivel 4 o iniciadores de nivel 4 para empezar a hacer combo. Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, también os pongo el Masked Chameleon, porque te invoca un monstruo con cero defensa del cementerio. Entonces, te combo bastante tanto con Boss of Friends como con estos. Así que no está mal con el de Meto también. Luego, otra opción que podéis llevar, Dollhouse. Carta de campo que han sacado nueva para el arquetipo también en Brothers of Legends. No está mal, porque puedes seleccionar un monstruo normal en el cementerio con cero de ataque o defensa e invocarlo. Entonces, está bien porque funciona como un Monster Reborn, pero no es la mejor carta ni de lejos. Piercing de Darkness se puede llevar a 3 perfectamente, dado que es un poder de robo y, aparte, te beneficia a esos monstruos invocados por Steve, dándoles un efecto adicional. Y luego, como os comentaba, si no podéis meter alguno de los Steve Touches, pues tenéis Zombie Stain, que es muy buena opción. Tenéis el Photon Strike Bouncer. Esto, sobre todo, es si lleváis esta carta, porque puede convertirte a monstruos en niveles 6 de oscuridad. Entonces, Photon Strike Bouncer viene muy bien, porque cuando el oponente activa un efecto, quitas un material, niegas el efecto y infliges mil de daño. Así que no está mal como daño de quemado. Y luego, dos opciones también bastante buenas. Baguska, porque es un brutal, entonces, dado que el mazo es un poco lento, pues a veces viene bien. Y Tornado Dragon, si necesitáis algún Backroar Inmugal, también está bastante bien. Y no mucho más, gente, este sería el mazo de Box of Friends, o Doll Monster, o Princess of Colony, yo qué sé, cómo lo llame, que os traigo con el soporte tanto de Batch como el de Brawl. El mazo, como ya os digo, full, full fan. No es un mazo que sea competitivo para nada. Es muy bonito, eso sí, he de admitirlo. Y, bueno, probadlo. Es interesante, es una mecánica distinta, es algo nuevo. Sí que es cierto que hay algunas cartas, como Box of Friends o Colony, que son bastante viejas. Pero, bueno, me gusta cuando hacen una estrategia en torno a un par de cartas que están ahí olvidadas un poquito de la mano de Dios y les hacen una estrategia algo interesante. El mazo en sí, bueno, pues con este mazo ahora mismo, pues puedes hacer un combo interesante. Se puede mezclar con Shuship, se puede hacer puro, se puede hacer de mil maneras, porque la verdad es que es muy rango 4 genérico, aparte monstruos con cero defensa normales, o sea, que te dan muchas opciones. Y poco más, la verdad. Vamos a ver ahora un pequeño combo en el que vais a jugar primeros, vais a poder plantar, pues, la Lidilus, vais a poder plantar el combo de Ragluvion con el Hope y vais a tener negaciones más que de sobra. Entonces está bastante bien, sobre todo para plantarte un campo algo sólido. Así que nada, pasamos a los combos. Bien, para este combo no necesitamos mucho, necesitamos solamente dos cartas. Necesitamos una de ellas que sea esta Doll Happiness, la otra tiene que ser Demeto, pero en lugar de Demeto puede ser perfectamente el Piri Reis, con el que lo podemos buscar, ya que luego lo vamos a invocar de manera normal. ¿Cómo vamos a empezar este combo? Bueno, pues vamos a empezar con el Doll Happiness. Lo que vamos a hacer es activarla y nos va a permitir buscarnos del de Calamano un gran pa Demeto o una Box of Friends. En este caso, como ya tenemos el gran pa Demeto, pues Box of Friends. El Demeto podría ser también una Box of Friends. Si tenemos la caja de amigos, pues obviamente nos buscamos el Demeto. Ahí no hay mucho problema. El único problema sería si tenemos el Piri Reis, que con el Piri Reis tenemos que buscar obligatoriamente Demeto de nuevo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarnos con esta Doll Happiness esa Box of Friends al activarla. Como no vamos a tener monstruos en campo, podemos incluso evitar que el oponente nos tire alguna Hand Trap con un Gamma si la tuviésemos en mano, lo cual no está nada. Después lo que vamos a hacer es activar el efecto segundo de Doll Happiness. Y es que una vez por turno podemos romper una Box of Friends en mano. Entonces vamos a romper esa Box of Friends y vamos a invocarnos dos vainillas. ¿Para qué hacemos esto? Para mandar con el efecto Doll Happiness un monstruo Doll del deck al cementerio. Entonces lo que vamos a hacer es mandar uno de los monstruos vainilla. De esta manera generamos materiales suficientes para luego hacer todo el combo con Demeto. Bien, hecho eso, vamos a tener ya la colonia automáticamente en campo y esa colonia al ser invocada de manera especial nos va a invocar de nuevo la Box of Friends. Entonces ya tendremos un nivel 1 y colonia. Y a partir de ahí entrará Demeto. Vamos a ver primero esta parte del combo. Ahí activamos esa Doll Happiness, vamos a activar el efecto de buscar esa Box of Friends. Ahora rompemos Box of Friends tirando ese Doll Monster y se nos invocan esos dos monstruos por Box of Friends. Hacemos Cologne y con Cologne invocamos especial el cementerio a esa Box of Friends. Bien, hecho eso, lo que hacemos es invocar normal Demeto. Y ahora lo que hacemos es activar el efecto de Demeto. Con Demeto lo que vamos a poder hacer es quitar un material de esta Cologne para invocar desde el cementerio dos monstruos de nivel 4 convertidos en monstruos de oscuridad de nivel 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos monstruos? Pues eso los vamos a utilizar para la invocación de Dragluvion y hacer todo el combo de Dragluvion y Dragluvion dejándonos el Hope para negar. Pero antes de eso, tenemos aquí nivel 1 y nivel 1 vamos a hacernos a la Lirlusk porque así ya tenemos ese compulsor. Y ojo, hay que hacerlo ahora porque cuando invocamos Dragluvion si activamos su efecto, el efecto de Dragluvion nos va a limitar solo a invocaciones de dragones. Entonces no vamos a hacer esa Lirlusk. Entonces aquí, como veis, activamos el efecto de Demeto, quitamos el material, invocamos esos dos monstruos, compra un nivel 8 de oscuridad y bajamos los consiguientes Excith. Ahí activamos Dragluvion y nos bajamos el Hope con el 107 debajo. Ahí, bueno, pues puede ser cualquier monstruo que queráis poner debajo, pero bueno, 107 viene bastante bien. Y como veis, pues es un campo bastante interesante. Tenemos una negación a mágicas y trampas que redirige los ataques hacia aquí. Luego tenemos también aquí la Lirlusk que va a devolver dos cartas a mano y tenemos pues dos monstruos de 3.000, etcétera, etcétera. O sea, esto es con dos cartas. Tened en cuenta que en lo que sería en un duelo normal tendríais yendo primeros 5. Entonces podría ser una Huntra, pero pueden ser más extenders o pueden ser más maneras de empezar. Lo cual, pues no está nada mal. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, de que iniciamos con un Rescue Rabbit también y con un One for One. El Demetro lo podemos invocar con One for One. El Rescue Rabbit puede ser nuestra invocación normal. Ahí ya tenemos dos monstruos más. Por lo cual podríamos hacer, por ejemplo, un Emerald y luego con ese Emerald y con esta Colocne podríamos hacer, por ejemplo, el Utopia, el Futuro Utópico. Para bajar encima el Futuro Utópico Draco y así ya tener más control. Entonces la verdad es que no es mal mazo en ese aspecto. Aún así es un mazo fan. También tenerlo en cuenta. Y nada más, chicos. Este sería el mazo de Doll Monster o Princess Colocne o Box of Friends o llamadlo como queráis que yo os presento con la actualización de lo que sería Batch y lo que sería Brawl. El mazo en sí de nuevo es un mazo fan enfocado en esta Princess Colocne que es una carta que ya tiene mucho tiempo en Yugi igual que Box of Friends y le han hecho un arquetipo alrededor de la misma. Y sí que es cierto que como ya os comento se puede mezclar también con cosas como el Shuship por el tema de que funcionan con los 0 de ataque y 0 de defensa vainillas. Entonces, pues bueno, tenéis ahí esa chance. Y sin mucho más que decir, como siempre digo, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribíos, compartidlo. También recordad que tenéis abajo el enlace de los Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de universidad de suscripción que cumple con la misma función. Que tenéis también el enlace para descargar el deck que juega directamente en Yuviaprop. Recordad también que estamos en Twitch y agradecer a todos los que apoyáis el canal ya sea viendo los vídeos como apoyándolo monetariamente ya sea con el apartado Premium en YouTube y si no, también en Twitch con las suscripciones, las suscripciones Prime, los bits, donaciones y demás. Yo os lo agradezco mucho porque gracias a ese apoyo yo puedo seguir trayéndoos contenido diario prácticamente. Y no mucho más, chicos. También recordad que tenéis abajo las redes sociales para que nos sigáis ahí y os enteréis de todas las noticias de cuando subo vídeos de los directos y para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!